Saludos desde Bolivia para Buenos Aires, Argentina Cuando llegue a Buenos Aires una pena he sufrido Hasta caí a la cana, por ser inmigrante me odia Por ser inmigrante me odia Así es paisanitas Por ser inmigrante todos nos odian Cuando saliste la cana trabajaba día y noche Porque no tuve descanso por ser extranjera humilde Por ser extranjera humilde ¡Ay! ¡Claria! ¡Así es la vida! ¡Claria! De vinierdes hasta copo me llevo una paseña Desde que se trabajaba, ese rato muchas zorras, ese rato muchas zorras Saludos para La Plata, Escobar, Luchetti, Espeleta Para Ali, Lillia, Imperial Cuando llegué a Buenos Aires, una pena que he sufrido Hasta va a ir a la gana, por ser extranjera, unirte, por ser inmigrante, me odias Para todos, hermanos, compatriotas, quienes saludan Alfredo Gallego, Flavia y Juana Música Música Música